Hola amigos, nos encontramos en Latin Colors, mi nombre es Sarai López, me encuentro ahora con Alberto Argueta, maquillista profesional en el área triestatal. Alberto, cuéntanos cómo estás. Muy bien, gracias. Cuéntanos cuándo empiezas. Bueno, mi carrera profesional empecé tres años atrás, pero mi amor por la pintura fue desde muy pequeño, desde de niño. Siempre me gustó pintar, nunca dibujé, pero siempre me gustó pintar. Y poco a poco, hace unos años atrás, descubrí que vi la transformación que podría tener una persona y la actitud que le cambia a la persona con el medio del maquillaje. Y me encantó, entonces me fui y me enfatice en eso y hasta ahora sigo luchando por que mi carrera siga adelante. ¿Cuál es tu proceso cuando empiezas con un cliente? Lo que hago, lo primero es, hablo mucho con mi cliente, le pregunto si la persona tiene una idea de qué es lo que quiere, qué concepto es lo que quiere, a dónde va a ir, qué color de ropa se va a poner, qué clase de piel tiene, si se agregó algún producto o algo por el estilo. Y de ahí comienzo el proceso de que sea maquillaje para llegar a... Mi objetivo con esto es darle la satisfacción al cliente y darle lo que el cliente lo que busca. A ver Alberto, háblanos de los productos con los cuales trabajas. Bueno, tengo variedad de productos, pero yo trabajo todos los productos que se llaman high-end makeup, que quiere decir que son productos de los más usados de los que usan todos los maquillistas. No, esto no quiere decir que los productos de farmacia o cualquier otra cosa no funcionen, pero por la clase de clientes que yo tengo y por los trabajos que yo hago, necesito esos productos y eso es lo que funciona. ¿Qué nos aconsejas para tener una piel saludable? Primeramente, lo primordial que todo el mundo recomienda es tomar muchísima agua porque te ayuda mucho a hidratar tu piel. Otro, tener un sistema riguroso de limpieza de tu piel, que eso es lo que te va a ayudar a conservar tu piel como tú la quieres. Y conocer claramente tu piel porque existen variedad, una variedad muy grande de productos que son productos para tu piel, pero que no a toda la gente le funciona. Entonces tienes que buscar lo que te funciona para tener tu piel como tú la quieres. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de las tendencias? Bueno, las tendencias se pueden ver como en fashion shops y todo eso, pero yo en mi personal no creo en tendencias porque no creo que, porque es otoño si tienen que usar como colores bronze o algo por el estilo. Para mí las tendencias son cosas que se dan por dos meses y desaparecen. Y creo que el maquillaje no es así. El maquillaje es algo que es tan grande y que tú lo puedes utilizar en cualquier época del año. No hay reglas para el maquillaje. ¿Cómo podríamos contactarte en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales yo tengo mi página de Facebook que es Alberto Argueta, me pueden buscar por ahí o tengo también mi página de maquillaje en Facebook que es Makeup by Alberto, que ahí pueden encontrar todo, un poco de mi trabajo y me pueden contactar por mi número de celular que es el 203-545-9042 o mi email que es albertorrieta4 arroba yahoo.com. Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido maravilloso saber acerca de tus tips y te damos la bienvenida al equipo de Latin Colors. Amigos, les informo que Alberto Argueta estará con nosotros en cada edición de Latin Colors para compartir los tips de belleza y salud facial. Alberto, bienvenido a nuestro equipo de Latin Colors, te damos la bienvenida. Y gracias amigos, mi nombre es Aray López, esto es Latin Colors. Hasta la próxima. Gracias.